Es una convocatoria, pero veremos si está o no está. Tengo que convocar a otros jugadores para su posición. Si no estaría, estaría otro. Si está otro, estaría bien, porque son todos buenos. Buenos días, señor Carlos Forjanes, del diario AS. Esta misma semana, Zinedine Zidane, nuestro periódico, hizo una entrevista en la que decía que atacarlo a usted o atacar a los jugadores. No, no, yo lo siento. ¿Agradece ese gesto? No, no, yo no voy a comentar ni comentarios positivos ni negativos, ni gente que quiera ayudar, ni gente que quiera perjudicar. No soy pago para comentar comentarios de otras personas, sean positivos o negativos. No me ha parecido nada, no me ha parecido nada. Yo he sido muy claro después del partido porque inicié la rueda de prensa y terminé la rueda de prensa de igual modo, diciendo una frase que no es mía, es alguien que seguramente es mucho mayor que yo o ya no está entre nosotros, no sé, que es la victoria en el fútbol tiene muchos padres y la derrota tiene solo uno. Y a partir del momento en que soy yo que lo digo, que soy yo que lo repito, y en que soy yo que digo que estoy en el fútbol hace 48 años y 11 meses y muchos días, porque es desde el día que nací que estoy en el fútbol, que lo veo como una situación absolutamente normal. Hola, ¿qué tal, míster? Buenas tardes. Antón Meana, en directo en Radio Marca. Usted es una de las personas que más ha defendido futbolísticamente a Pepe, con aquella famosa rueda de prensa de que el equipo defendía más alto, más fuerte con él. Con estas actuaciones a usted Pepe le decepciona, le deja un poco mal. No, no voy a responder a preguntas. Estoy a vuestra disposición para hablar del partido de mañana. Eleonora Llovio del país ha dicho antes que el tema de Pepe está cerrado, porque Pepe ya ha hablado, pero quería saber en qué se basa usted y en qué se basa Pepe para decir que el pisotón a Messi fue un acto involuntario. Si usted quiere llamar mentiroso a Pepe, usted que lo haga. Usted está en su pleno derecho de hacerlo y después aceptar las consecuencias que pueda usted tener como consecuencia de una situación como esta. Si usted le quiere llamar mentiroso, pues lo haga, lo asuma. Y es un problema entre usted y la persona a quien usted eventualmente puede llamar de mentiroso. Hola, mister. Por aquí Alberto Pereira, Onda Cero. Yo quería saber cómo está usted. Si está con más ganas, si está un poco más cansado, si le harta un poco tanta rueda de prensa, tanta crítica, o si se ve con ganas de aquí a final de temporada. Esta mañana estaba muy bien. Ahora estoy muy triste, como todos estamos aquí en el Real Madrid, porque esta mañana ha muerto el padre de un de los nuestros. Y hemos visto el nuestro como ha empezado a sofrir a partir de ese momento. Y por esa razón estamos todos muy tristes, porque es un de los nuestros. No me preguntáis quién es, porque obviamente no me compite a mí decirlo. Es una situación personal, es una situación familiar. O el Real Madrid lo hará público o la propia familia lo hará. Pero por esa razón estamos tristes y tocados. Además, la persona estaba con nosotros cuando ha recibido la noticia de la muerte de su querido padre. Por eso estoy triste. Pero antes de la noticia estaba normal, como está siempre. Como he dicho otro día a tu compañero, en este partido la única cosa que me jugaba era mi alegría para el día siguiente. Y el día siguiente era jueves y después viernes y hoy sábado y mañana otro partido. Y en el fútbol, ¿quién perpetúa la tristeza o quién quiere hacer de los momentos de alegría cosas interminables? Yo no tengo ese tipo de problemas. Cuando tengo momentos muy buenos, empiezo a trabajar para intentar tener más momentos buenos. Cuando tengo momentos malos, no me quedo en casa llorando. Todo lo contrario. Tengo un principio muy básico de vida, que es cuando las cosas están muy bien, me escondo más. Cuando las cosas están mal o cuando aparece un resultado negativo, vivo de un modo completamente diferente. Y el jueves he hecho cosas que no hago cuando gano. He ido al corte inglés, he ido al cine, he ido a comer fuera, he acompañado a mi mujer a hacer sus cosas, he ido a buscar a mis hijos al colegio. No me he escondido.